Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años contigo. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años. Las rejas de tus balcones, que te has casado, buena suerte, vive cien años.